Ella baila con swing Eso me gusta a mi Feloz como un burrón de sosa Está rica, está sabrosa Mirenla bien Ella es todo para mi Soy su perro fiel La quiero muy dentro de mi Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el aquel Aquellas noches de placer Nunca me basta, quiero más ¡Más, más, más! No pare, no dejes de bailar Que la vida es una fiesta goza Ando muy feliz Pagando por ahí No me hables de problemas Dentro es puro, sol de roca Que bello es vivir Sin miedo de seguir Mirenla bien La quiero muy dentro de mi Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el ayer Aquellas noches de placer Nunca me basta, quiero más ¡Más, más! ¡Más, más! No pare, no dejes de bailar Que la vida es una fiesta goza Y es que recuerdo el ayer Aquellas noches de placer Nunca me basta, quiero más ¡Más, más! Dame la libertad ¡Más, más! Para entrar en tu alma Hacerte soñar ¡Más, más! Suelta la hermienda Pierde el control Mueve ese cuerpo Hago con sabor Y ahora dale No pare, no dejes de bailar Dame la libertad Habla tu canción, Badam Para entrar en tu alma Hacerte soñar Echa tu palabra De donde hay que detrás Suelta la hermienda Pierde el control Mueve ese cuerpo Hago con sabor Y ahora dale No pare, no dejes de bailar Que la vida es una fiesta goza Sigue, sigue, sigue Dame más ¡Qué Alto! ¡Bajo! Sigue, 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 sigue